Buenos días a todos, hoy daremos una breve explicación del departamento de Caldas. Empezaremos con una breve historia y nos adentraremos en temas políticos, económicos, geográficos y culturales. La región de Caldas fue habitada durante varios milenios por comunidades con diferentes culturas. Esta región se caracteriza por su biodiversidad ecológica, por la abundancia de riachuelos, quebradas y ríos, por los suelos y por los minerales del subsuelo. El terreno está conformado por montañas escarpadas pendientes, tierras planas y valles, con variaciones de altitud desde los 176 metros sobre el nivel del mar. Así, con variedad de climas y riquezas hídricas, fueron surgiendo numerosos ecosistemas. En este territorio se desarrollaron varios pueblos que se extendieron por todo Caldas, donde por el régimen de lluvias y diferentes suelos se dedicaron a la agricultura. Limita por el norte con el departamento de Antioquia, por el oriente con el río Magdalena, que lo separa de Cundinamarca, por el sur con Tolima y Risaralda, y por el occidente con Risaralda. Actualmente, Caldas es uno de los departamentos con un desarrollo principalmente agrícola, turístico y ganadero. Es un lugar con mucha diversidad de flora y fauna. Cuenta con una superficie de 7.888 kilómetros cuadrados, una población de 989.942 habitantes. Tiene 27 municipios y su capital es Manizales. Su economía se fundamenta en la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca, el comercio y la industria. El principal producto agrícola es el café. Es el segundo departamento de Colombia de mayor producción de café, con un 15%. En cuanto a manufactura, sobresale la industria metalmecánica y los productos textiles y de confección. También cuenta con el sector minero, focalizado en el oro principalmente. Actualmente, el turismo ha adquirido importancia a nivel departamental. El principal producto es el café. Luego de este, llega el plátano como producto que comenzó a abrirse campo en la agricultura caldense. Se empezó a manejar de una manera diferente al programa de seguridad alimentaria. Dándole valor agregado, este producto se exporta de una manera fresca desde 2004 y ahora a través de él, ese valor agregado con snack y chips. De tercero está la granadilla, que entró como una fruta potencial de exportación para caldas. Se cultiva principalmente en el norte y occidente del departamento, como Villamaría, Manizales, Aguada, San Sermas y Río Sucio. Teniendo un mercado importante desde el 2006. Caldas ocupa el puesto número 14 de 33 a nivel nacional en cuanto a PIB. Con un total de 8.860 millones y con un PIB per cápita de 9.021 millones de dólares. Se ha convertido en el segundo de ley cafetero después de Risaralda. La Feria de Manizales se inició en febrero de 1955. Tuvo como gran gestor a Óscar Hoyos Botero, quien observó la Feria de Sevilla en España. Quiso realizar una festividad similar en la ciudad. La Feria de Manizales es la primera y la feria más grande, importante y emblemática de la ciudad de Colombia de Manizales. Y del continente americano, alrededor de las fiestas taurinas que atrae grandes figuras nacionales e internacionales con espectáculos propios de la auténtica fiesta brava. La Feria de Manizales es reconocida por su temporada taurina, sus eventos, conciertos, exposiciones y por el reinado internacional del café, desfiles, espectáculos, musicales del folclor nacional, entre muchas otras cosas que ofrece esta épica feria. Con su extensa programación llena de grandes eventos. Cabe resaltar que esta celebración anual es considerada la mejor, la única y la gran primera feria de América. Como hace poco se eligieron los representantes políticos de los municipios y departamentos, solo hay una especulación del plan de desarrollo departamental, líneas estratégicas del plan de desarrollo. Primero, gobierno para la gobernanza y transparencia. Segundo, ambiente, tradición y cultura. Tercero, educación, conciencia y tecnología. Cuarto, desarrollo económico y turismo de naturaleza. Y quinto, sentido social e incluyente. Muchas gracias por su atención.